De Arribita Con su serpentear Hasta el río manso que es un manantial Y a su lado va Con su serpentear Hasta el río manso que es un manantial El azul distante de sus montañas Es una viva recordación De la aromita De su vegetal Ponle los tomillos y peperina De la aromita De su vegetal Ponle los tomillos y peperina Bailaba mi canto con todo el alma Para la sierra de aquel lugar Donde sol abraza y el aire besa Viva tibieza de alfajor Ponle el sol abraza y el aire besa Viva tibieza de alfajor A ver Cuando en la tarde el sol se aleja Las aves cantan al reto de nar Quisiera volver Ponerme a escuchar Concierto de trino que al cielo se va Quisiera volver Ponerme a escuchar Concierto de trino que al cielo se va Con la serena brisa nocturna Sombras de cerro pediendo va El verde es a usar En la inmensidad Y planté el río en la oscuridad El verde es a usar En la inmensidad Y planté el río en la oscuridad Allá va mi canto con todo el alma Para la sierra de aquel lugar Donde sol abraza y el aire besa Viva tibieza de alfajor Donde sol abraza y el aire besa Viva tibieza de alfajor Donde soledad